Informativo CBC, otro compromiso con la región. Volvemos al Informativo CBC y como lo habíamos anunciado, hablaremos en este segmento sobre la audiencia pública para la presentación del proyecto de plan de acción 2016-2019. Para ello tenemos con nosotros al director de planeación de la CBC, el arquitecto Luis Guillermo Parra. Arquitecto, buenas noches, bienvenido al Informativo. Buenas noches, Wilson, muchas gracias por la invitación. Beatriz, buenas noches. Arquitecto, ¿qué es el plan de acción de la CBC, el que hemos denominado plan de acción 2016-2019? Bueno, el plan de acción es otro de los instrumentos de planificación que trata el decreto 1076 de 2015, donde establece que son todas las acciones que deben acometer las corporaciones para el cumplimiento de sus inversiones en el territorio. Pero, ¿cómo construyen ustedes ese plan? Es decir, ¿de dónde salen todas las actividades, la plata que va de acuerdo con cada actividad, las acciones ambientales, las intervenciones? ¿Eso de dónde sale? Bueno, eso es un ejercicio técnico realmente que se construye a partir de las necesidades y del estado de los recursos naturales que se tienen en el Valle del Cauca. Ese ejercicio se hace participativamente con los sectores y los actores sociales del Valle del Cauca, precisamente para poder sustraer esas ideas, esas inquietudes, necesidades, y sobre todo de los estados de los recursos naturales renovables que tenemos en el Valle, y que son fundamentales para poder construir el plan de acción. Es decir, arquitecto, que este plan no es solamente un diagnóstico que hacen los expertos y los técnicos de la CBC, sino que también entra a participar la sociedad representada en municipios, en gremios. Sí, es importante comentarle a la opinión pública del Valle del Cauca que el plan de acción se construyó con base a otro plan que se llama el Plan de Gestión Ambiental Regional, donde hubo la participación, digamos, fuerte de estos actores y donde se plasmó la visión del medio ambiente, del territorio del Valle al 2036. Entonces, el plan es un instrumento operativo de ese plan de gestión ambiental regional con el cual vamos a construir en estos cuatro años las inversiones en todos los componentes ambientales, suelo, aire, biodiversidad, flora, fauna, el tema de riesgos y de los ecosistemas, para que podamos concretar un valle del que queremos al 2036. Desde hace varios días hemos venido escuchando en el noticiero, vimos en algunos periódicos, hemos visto en Cuentos Verdes una invitación a un evento mañana. Este evento está relacionado directamente con este plan de acción del que estaba usted hablándonos ahora. Entonces, cuéntenos un poquito de qué se trata. Sí, la ley establece que el plan de acción debe ser promocionado, debe ser divulgado, socializado y precisamente dentro de esos mecanismos que existen para que la gente lo conozca, existe el de la audiencia pública. Esta audiencia está reglamentada por la ley y establece que debemos darle a conocer a la sociedad Vallecaucano y al Consejo Directivo de la Corporación para que de primera mano conozcan cuáles son los componentes, cuál es la estructura de esa programática de ese plan y pues puedan tomarse decisiones para poder aprobarlo. Igualmente la comunidad puede expresar allí sus inquietudes también. Es decir que los ciudadanos pueden mañana asistir a esta audiencia pública o cómo fue, digamos, el proceso para seleccionar las intervenciones. Cuéntenos un poco eso. Claro, allí, digamos, en la misma normatividad se expresa que para realizar esta audiencia pública con cinco días de antelación a la misma se deben haber realizado las inscripciones con los mecanismos establecidos para que la gente pueda participar y en un tiempo prudencial que se les otorga puedan manifestar sus inquietudes frente al plan que se publicó en la página web de la CBC para que puedan expresar pues aquellas inquietudes o conformidades que tengan al respecto. Doctor Parra, usted ahora detrás de cámara nos contaba que tenían un buen número de personas inscritas, estamos hablando de más de 90 personas. ¿Eso a dónde va a parar? Es decir, cada persona tiene una necesidad, vive en una región donde de pronto sí tienen algún sentir ambiental, ellos van a manifestar eso mañana. ¿Qué pasa con todas esas intervenciones de la gente? Sí, Beatriz, las intervenciones pues son dentro del marco de la participación y la constitución que establecen que los ciudadanos en esta democracia participativa tienen que expresar frente a los instrumentos que proponen los gobernantes, en este caso el director general de la corporación, pues simplemente se recogen y si son pertinentes se tomará la decisión por parte del consejo directivo y de los funcionarios de la CBC la posibilidad de ser incluidos en el plan de ser pertinentes, como lo decía, de lo contrario pues si ya están incluidos se les va a comentar que ya fueron considerados o hacer las aclaraciones del caso en el momento de que alguien exprese alguna inquietud. Entendemos que la convocatoria a esta audiencia pública ambiental partió de la publicación de un aviso, primero pues evidentemente publicado en las carteleras, en las alcaldías, en las personerías, en fin, pero también en un aviso que se publicó en un diario de amplia circulación. ¿Qué otro tipo de mecanismos se utilizaron para que la gente se diera cuenta de que mañana hay audiencia pública y que es muy importante su opinión y su participación? Bueno, no solamente lo que tú informas Wilson, sino también se publicó o se dieron notas radiales y notas televisivas para poder ampliar esta convocatoria de la audiencia pública, sino que también hicimos unos ejercicios con los sectores y actores sociales del Valle en algunas reuniones que establecimos con los alcaldes, con las comunidades indígenas, las comunidades afro y las organizaciones no gubernamentales, o sea las ONGs, precisamente para promocionar y explicarles con fundamento qué era el plan de acción para que en esta audiencia pudieran participar. Hay algo que yo estoy pendiente por preguntarle y es, la audiencia es exactamente para presentar el proyecto del plan de acción, por lo tanto la gente que quiera intervenir debe conocer ese plan de acción para saber de qué va a preguntar o para saber con qué no está de acuerdo o con qué sí, dónde pueden consultar ese plan de acción y específicamente qué es lo que más ve la gente como para orientarse hacia dónde hacen las preguntas o las intervenciones hacia la corporación. Claro, hay dos sitios, uno es un medio electrónico que es la página web de la corporación que es www.cbc.gov.co y también en las alcaldías o personerías se puso un ejemplar a disposición de la comunidad para que pueda ser consultado. Igualmente en la corporación está también ese ejemplar en la oficina de atención al usuario para que pueda ser vista por los que quieran y estén interesados en enojearla. ¿Qué sigue, arquitecto, una vez termine mañana la audiencia pública? Digamos que sobre las 12 o una de la tarde termina la audiencia pública. ¿Qué sigue? ¿Qué se hace con estas intervenciones? ¿Y cuáles son los tiempos? Finalmente, ¿cuándo debe quedar en firme este plan para ejecutarse? ¿Con qué horizonte? Bueno, ya, Wilson, allí digamos que cumplimos esta etapa de divulgar y de presentarle a la comunidad Vallecaucana el plan de acción y la norma establece que 15 días siguientes hábiles a la presentación de la audiencia la corporación en cabeza del director general entregará al consejo directivo el documento ajustado siempre y cuando estas observaciones o inquietudes que hayan presentado los diferentes actores sociales pues tengan la pertinencia para ser incluidos en el plan. Ya con este ajuste, recibido el consejo directivo, este documento tendrá 15 días hábiles siguientes también hábiles para poder darle ya la aprobación definitiva. ¿Hay alguna entidad pendiente, digo yo, vigilante de que todo esto lo cumpla la corporación? Es decir, tanto el tiempo de respuesta de la corporación hacia la comunidad que manifiesta sus intereses y sus quereres, ¿cómo el tema de que la audiencia efectivamente se realice en los términos y condiciones que la ley establece para ese fin? Sí, claro, la norma habla de que los organismos de control, la personería, la contraloría, la procuraduría pues son notificados e informados de que se está llevando a cabo este proceso y ellos pues digamos que son como garantes de que se esté realizando. Igualmente pues ellos fueron invitados y están pues digamos notificados de que cualquier situación que se presente estarán atentos a hacer los llamados pertinentes. Finalmente, arquitecto, ¿cuál es el plazo máximo que tiene la corporación para ejecutar todos los programas, proyectos e iniciativas que finalmente se consoliden en este plan de acción? Bueno, el plan de acción va por cuatro años y digamos va del 2016 al 2019, entonces hasta el 31 de diciembre del 2019 este plan podrá ser ejecutado y cada año se hace un seguimiento para mirar su cumplimiento con respecto a las metas que se hayan planteado dentro del mismo plan de acción. Arquitecto, pues muchísimas gracias y nos veremos mañana por supuesto en la audiencia pública. Muchas gracias por la invitación. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.